En Gente de Fe presentaremos a una persona singularmente privilegiada por Dios. Renuncia a una vida acomodada para consagrarse a la vida de oración y claustro de las carmelitas descalzas. Padece estigmas de la pasión de Cristo y resiste a grandes pruebas y purificaciones. No te pierdas la vida de la Madre María Teresa de la Santísima Trinidad. Este jueves 26 de febrero a las 21 horas, con repetición el domingo 1 de marzo a las 20 horas, solo por este canal. Gracias por ver el video.